¡Muy buenas noches! Hoy me vine para la Comuna 6, al noroccidente de la ciudad, específicamente el barrio 12 de Octubre, que a partir de los años 50 inició su proceso de urbanización. Actualmente cuenta con una población de 192.656 habitantes. En nuestra agenda de esta noche continuaremos con nuestros concursos de celebración de 15 años. Además, esta semana tendremos algunos cambios en los horarios de nuestros programas, la visita de Fuso a Cartagena y mucho más. Desde este lunes 29 de Octubre, el programa Madrugadores inició nueva temporada con Alejandro Bedoya como presentador. La actividad física será con Telemedellín los lunes, miércoles y viernes de 7 y 30 a 8 de la mañana, desde diferentes escenarios de la ciudad. Solo queda una semana para que te inscribas en el concurso de quinceañeras y así ganar una celebración de quince en el Canal Parque. Si cumplís tus quince en diciembre y quieres que Telemedellín te lo celebre, solo tienes que contarnos cuál ha sido la mejor historia que hayas vivido en Medellín durante tus quince años. La historia más creativa, emotiva y bien redactada en mínimo una hoja y que no tenga errores de ortografía, será premiada con una celebración de quince en nuestro Canal Parque. Este martes en Conlupa, que se transmitirá en la emisión del Mediodía de Noticias Telemedellín, veremos cómo los perros que antes eran utilizados por el ser humano como armas bélicas, ahora son los seres más preciados en el trabajo contra la criminalidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los perros fueron esenciales en las labores bélicas, donde eran utilizados como bombas para atacar a las tropas alemanas. Ahora son considerados como el recurso más valioso para la lucha contra el crimen y uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas más eficientes en la búsqueda y rescate de personas. El exorcista es la película que proyectaremos este martes a las 7 de la noche en el ciclo de cine del Canal Parque. La película de terror norteamericana de 1973 es dirigida por el realizador William Fredkin, que relata los hechos de la posesión diabólica de una niña de 12 años y del exorcismo al que más tarde es sometida por un sacerdote que enfrenta las burlas y agresiones del demonio. A solicitud del público, durante esta temporada Suso se ha desplazado por las principales ciudades del país. Esta vez el turno será para Cartagena, donde se hará el último viaje para grabar el programa en el Teatro Adolfo Mejía. Si tienes familiares en Cartagena o estarás en esa ciudad el jueves 8 de noviembre y quieres ver en vivo el show de Suso, debes ingresar a www.telemedellin.tv y allí diligenciar tus datos para participar en el sorteo para asistir al programa en esa ciudad. Ese día se grabarán dos funciones, la primera a las 7 de la noche y la segunda será a las 9. Nuestra franja de los jueves cambia de horario. Ahora podrás ver La Movida, el programa donde se abordan temas sobre movilidad, a las 8 de la noche. Luego a las 9 con Trading Topic podrás conocer y actualizarte con los temas que son tendencia en las redes sociales y las herramientas digitales. Y a las 10 puedes continuar con Debate Abierto, donde se tratan los temas más actuales de la opinión pública expuestos por los mejores analistas. El próximo martes se realizarán las elecciones en Estados Unidos, un país fundamental para las relaciones comerciales de Antioquia y Colombia. A raíz de esa jornada tendremos un especial conducido por Hernán Marín con presencia de analistas y participación del público. Será a partir de las 10 de la noche. Recuerden, el próximo martes. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. No olvides suscribirme a juliet.lapos.telemedellin.tv para presentar mi sección desde tu barrio. Los espero la próxima semana para contarles más novedades en Telemedellín Aquí TV.